buenas a todosvenidos a un nuevo vídeo bueno parece ser que tenemos más detalles o por lo menos más rumores sobre lo que sería el modo de modo exo survival que dentro del modo exo survival pues tendríamos en una ronda secreta podríamos decir del modo exo zombi o algo así por el estilo por ahora no se sabe mucho lo que se está diciendo es que no hay un cuarto modo de juego y bueno básicamente sólo se sabe así como casi confirmados que si completamos esa ronda podríamos decir pues desbloqueamos una especie de bueno de camuflaje para el exoesqueleto llamado zombi que está bastante guapo tenéis una imagen en la descripción como ya sabéis no lo puedo poner en el vídeo de hecho activision se está poniendo muy seria incluso se ha puesto muy seria con área jugones nos han enviado un correo agradeciéndonos que pusiéramos el vídeo de los zombies en la página así que no quiero se la juega sabes cualquiera se la juega bueno como dios tendréis eso la imagen está del del camuflaje del exoesqueleto zombi que bueno que no lo podremos poner y demás eso molará bastante hay varios rumores de cómo desbloquearlo el primero de todos es completar 100 rondas en todos los mapas del exo survival otro que tenemos que completar 50 rondas de nivel 1 luego 75 rondas en los mapas de nivel 2 y 100 rondas en los mapas de nivel 3 y que bueno se desbloquea el mapa riot y dentro de ese mapa si completamos 10 rondas pues la onceava pues sería esta la de la de los zombies supuestamente yo la verdad no hay nada confirmado y hay que esperar como ya sabéis no se puede confirmar absolutamente nada y yo voy a seguir así confirmando nada todavía porque no sé cómo se desbloquea y tendré que tenemos que jodernos así que nada nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao y